Estamos en la calle Linares, Hilares y San Antonio. Estamos trabajando el comienzo del asfalto sobre calle Linares, que va a unir el balneario municipal con el puente sobre la isla 132. Y de esa manera, al llegar al puente sobre la isla 132, se va a concretar esta primera etapa del sueño del paseo costero, que es unir los tres balnearios del centro de la ciudad de Neuquén. Cuando finalicemos la obra en pocos días, se va a poder caminar, circular en auto, en bicicleta, desde el balneario municipal del Vino Cotro hasta el balneario y Río Grande a través de la isla 132. Y nos quedaría la segunda etapa, que es unir el Río Grande con el Sandra Ganale, que eso también está previsto para este año comenzar las obras. Nos quedan 200 metros nada más para poder cerrar todo el circuito. Y esta obra se va a unir también a un proceso que está haciendo CALF, de retirar todo el alombrado público sobre la costa, pasarlo a la vereda de enfrente para que la costa quede absolutamente despejada a la vista de los vecinos. Y después vamos a retirar el alombrado que tiene el balneario municipal, para que el verde, el espacio verde del balneario municipal, se integre al resto del barrio. Antes del comienzo de la fiesta de la confluencia, ya vamos a contar con la finalización. Y además lo que hemos estado charlando, que en el marco de la política de Coordineu, darle destino a los recursos que estaban dispuestos para el asfalto de otra arteria, para darle continuidad a Linares, de tal manera que podamos llegar aguas abajo del río Limay, es decir, hacia el este, más o menos hasta la zona del club Banco Provincia o del centro entrerriano. Esto es una forma de encontrar espacios para una ciudad que tiene que tener atractivos, que cada día se disfruta más, que mejora las condiciones de los balnearios, que tiene la actividad del senderismo, que tiene circuitos importantes, que tiene cinco parques dentro de la ciudad. Así que esto también forma parte de la complementación de elementos que se van a ir agregando dentro del rubro de activos que tiene la ciudad de Neuquén en su inventario.